En dos años, casi tres de la administración del rector de la UNICACH, Juan José Solórzano Marcial, únicamente se ha presentado a tres reuniones de trabajo con la base docente de la universidad. Hoy, cuando se celebra al maestro, sirvió de marco para que reclamaran su falta de liderazgo, el que le cierre las puertas al diálogo y que les haya retirado conquistas laborales. Le estamos solicitando al rector, Juan José Solórzano Marcial, más bien exigiendo que nos devuelva nuestras prestaciones, que nos quitó arbitrariamente. Nos quitó pago a la docencia, guarderías, el día del maestro, el día de las madres, todo lo que era apoyo económico a madres solteras que tenían su pago de guarderías y se fue quitado. En estas imágenes se ve a biólogos, artistas, odontólogos, nutriólogos y más. Son unos 500 agrupados en el Sindicato de Personal Académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, uno de los tres que hay en la UNICACH y que tiene demandada la institución. Hay una demanda de titularidad del contrato colectivo con otro grupo que es el CITAUNICACH. Hay una demanda de titularidad, pero una cosa es la titularidad y otra cosa es lo individual que tenemos nosotros como prestaciones, como trabajadores. ¿Cómo ser rector de una universidad y no interactuar con las y los docentes? Ese es el cuestionamiento de la líder sindical. No quiere trabajar con los sindicatos, él lo ha expresado que no le gustan los sindicatos, pero no es que le guste o no. Le hemos sido marginados, no nos atiende como sindicatos, nos ha hecho, nos aparta. Y demandó que Juan José Solorza no planea junto con el Congreso una reforma a la ley orgánica que le permitiría la reelección automática por seis años, lo cual calificó como desastroso para el desarrollo de la universidad. Uy, implica venirnos nosotros en cuestión académica mal. Se vendría abajo en cuestiones, en cuestión académica. Y también en cuestión de la universidad, ya no hay, ya no existe esa armonía que existía anteriormente. No se puede trabajar con él, es una persona totalmente aislada, cerrada. Con información de Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!